Hace unos meses estuve en Laudio y estuvimos hablando de la situación del mundo, de la guerra y de los retos que tenía nuestro país, del cambio climático. Tuvimos ocasión de hablar de muchas cosas porque Euskal Herria Bildu y las gentes, los hombres y las mujeres de Euskal Herria Bildu no venimos a los pueblos, no estamos en los pueblos con la gente solo en campaña electoral, sino que nuestro compromiso político nos lleva a estar con la gente permanentemente, a debatir con la gente, a mirar a los ojos a la gente y a escuchar a la gente. Y os dije, vamos a asistir a una campaña electoral muy sucia. Y realmente lo que estamos comprobando es que se están atravesando todas las líneas en esta campaña electoral. Que nadie nos espere en ese debate porque ese es un debate que nos empobrece como país, que no está a la altura ni del momento histórico ni de los retos que tiene este país. Y por lo tanto, este es un debate que se hace en el fango, que se hace en el barro, que no nos hace mejores ni como pueblo ni como país. Y nuestra responsabilidad histórica es hacer un país mejor, un país más culto, un país más libre y un país más igual. El que quiera seguir en el fango tiene todo el derecho a hacerlo, pero nosotras y nosotros tenemos un compromiso con este país, hacer de este un país mejor. Y para eso lo que hay que hacer es debatir de propuestas y de soluciones sobre los problemas que tiene el país. Orida gure compromisoa et ahorjarretu godegu.